Así es, qué tal, qué gusto, buenos días, es con 20 minutos la fuerza informativa atendiendo el clamor por parte de la comunidad, en este caso acá en el sector de la Metrópolis 1, junto a la autopista Narcisa de Jesús. Y estamos cerca, por supuesto, al intercambiador de tráfico con la Francisco Orellana. Como ustedes pueden apreciar, están con pancartas y el consultar con ellos esta problemática de que por aquí ingresan maquinarias, volquetas, retroexcavadoras, ya han hecho un camino y en la parte de todo lo que vemos en esta parte verdosa, están ingresando estas maquinarias ya desde hace un mes. Y desde luego, esto está preocupante porque no, al momento no es que están dinamitando, sino que el ruido y todo eso les llamó la atención a ustedes como moradores y ustedes se preguntaban, ¿qué mismo están haciendo aquí y están atentando contra el medio ambiente? Buenos días, mi estimado. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acudir a, bueno, a la ayuda de esto que está sucediendo, que realmente podría construirse hasta una catástrofe, ¿verdad? Después del gran incendio que hubo, creo, hace años acá en el parque forestal. Ahora necesitamos reforestar esto. Recuerden que más del 70% fue reforestado y hoy por hoy existe una compañía que se atribuye el derecho de propietario de un sector dentro de los 365 acres que tiene el Cerro de Colorado. Entonces, la preocupación de nosotros es porque esto equivale o esto corresponde a los pulmones, a los pulmones de Guayaquil, que están en proceso de reforestación. Y hoy por hoy encontramos maquinarias pesadas que están alterando los ríos naturales, las zanjas naturales que están deforestando porque dicen que existe un permiso para tratar, para deforestar y construir. Pero si esto es un patrimonio nacional de bosque protector y hoy en día, hace poco, gracias a Dios, el gobierno le atribuyó o le dio la competencia de Parque Samanes, porque esto está ya sumado a lo que es Parque Samanes de Recreación. Entonces, pedimos por favor al señor Aquiles Álvarez, que como está poniendo la casa en orden, que investigue esto. Esto no se puede dar. Nosotros como ciudadelas de Metrópolis y la del maestro Aledaña, estamos muy preocupados realmente por lo que está sucediendo acá. Cuando le dijeron que tenían un permiso, ¿quién les otorgó ese permiso a esta empresa? Esa es la interrogante gigante que existe, por lo cual pedimos ayuda a todos los medios, porque realmente no se identifican. Como ustedes pueden ver en este momento, al enterarse que viene la prensa, el que nada debe, nada teme. Sin embargo, cerraron las entradas para que no pueda ingresar nadie, porque esto tenía pase libre. Esto es un camino que empieza aquí, junto a la estación de bomberos en Metrópolis 1, y termina, cubre toda la falda del Cerro Colorado hasta la entrada de la oreja que va a la joya. Entonces, estamos hablando de una abstención bastante, bastante amplia que ellos pretenden deforestar y construir. Hay animalitos en nuestra ciudadela, iguanas, animalitos de aves, de especies embémicas, que están emigrando o están migrando a nuestro territorio. Entonces, la preocupación es enorme. Sí, seguro, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Porque esto tiene, y me quedé asombrado, ya un mes entrando estas maquinarias, deforestando aquí, atentando contra el medio ambiente. Sí, ya tienen un mes. Nosotros no sabemos, no sabemos, mejor dicho, y por eso que le estamos pidiendo a todas las autoridades. De hecho, ya hemos hecho requerimientos al municipio y también a otras instancias para que nos puedan dar una explicación si es que el proyecto, cómo llegó, quién dio autorización. ¿Qué supuestamente vendrán a hacer? ¿Una urbanización? Posiblemente eso es lo que manifiestan, una urbanización, porque primero pensábamos que era algún tipo de invasión, pero ellos manifiestan que es una urbanización. Ok, miren ustedes, ahí donde estamos viendo en imágenes en este momento, ahí es donde han hecho un camino y se van por el otro lado del cerro. Alteraciones, inclusive de la zanja natural que permite el desfogue de las aguas lluvias que bajan del cerro, lo que va a ocasionar un desastre, tanto en la urbe como en la autopista en la que estamos nosotros aquí. Alteraciones en la fauna y flora, especies endémicas que están en peligro de extinción y estaban reforestando, más del 70% logrado, y ahora resulta que van a deforestar todo esto. Entonces no es posible. ¿Y quién asume la propiedad de un parque nacional o de un territorio nacional como un bosque protector? Ok. Esa es la pregunta que nosotros queremos que nos ayuden a resolver los medios y por favor, repito una vez más, señor Aquiles Álvarez, usted tiene ahora la competencia del Parque Nacional Samanes. Esto es parte del Parque Nacional Samanes. Así es. Y bien que usted lo indique, este es uno de los pulmones del puerto principal y está alido con las pancartas y desde luego quieren respuesta, al menos el pedido que han hecho al municipio de Guayaquil, la dirección del medio ambiente y desde luego la respectiva colaboración con el gobierno. Y que se sepa, al menos esto ha estado, según ellos, escondido metiendo maquinarias para de esta manera atentar contra el medio ambiente en este sector de Metrópolis 1, junto a la autopista Narcisa de Jesús.